Hola, ¿qué tal amigos, amigas de Éxito Radio? Les habla Carlos Avian, espero se encuentren muy bien el día de hoy, ya mitad de semana, miércoles 6 de marzo del 2024. Tenemos el gusto de que nos acompañen directamente desde IDEAUNI, la UNAN en Puebla, el licenciado David Andrade Ibarra, secretario académico y la maestra Ingrid Cervantes, jefa administrativa. Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias Carlos, gracias por darnos este espacio para toda la gente que te está escuchando, que te está viendo, pues queremos que nos conozcan, tengo aquí a mi lado a Ingrid, que ella es la responsable del departamento de promoción, y pues adelante Ingrid. Así es, muchas gracias Carlos por este espacio, gracias a Éxito Radio, también por hacer difusión y sobre todo siempre ir en vanguardia con respecto a diferentes temas, que en este caso nos toca hablar de un tema educativo de nuestra oferta académica, Carlos. Bueno, como bien sabemos, nos acompaña directamente desde IDEAUNI, la UNAN en Puebla, y también estamos ya a escasos meses de culminar este ciclo escolar 2023-2024 y muchas personas aún no tienen el conocimiento a qué universidad inscribirse o qué licenciaturas estudiar, en otros casos hay personas que o perdieron convocatorias para presentar exámenes, y IDEAUNI, como bien sabemos, es una universidad incorporada a la UNAM, y bueno, qué mejor que ustedes para platicarnos un poco acerca de IDEAUNI. Para comenzar, me gustaría que nos compartieran un poco quiénes son o qué es IDEAUNI. Sí, sí, muchas gracias Carlos. Bueno, mira, IDEAUNI es el Instituto de Estudios Avanzados Universitarios, somos una institución de nivel superior, estamos incorporados a la UNAM, ¿qué significa que estemos incorporados? Bueno, pues que los planes y programas de estudio son exactamente los mismos, como si algún alumno estuviera estudiando en la UNAM, pero solamente en nuestro plantel. Tenemos las carreras de arquitectura, psicología, enfermería, derecho, y también tenemos la de fisioterapia. Tenemos tres campus, el campus principal, que es donde en este momento nos encontramos, que voy a dar la dirección, 57 Poniente 304, estamos aquí en el cerrito, justo atrás de Plaza Cristal, y a unos pasos de aquí, unos 100 metros si acaso, tenemos el plantel de fisioterapia, un plantel exclusivo para lo que es fisioterapia, que tienen todos los laboratorios, una alberca para terapias en agua, y la verdad está bastante completo. Y tenemos otro plantel en Atlisco, en Atlisco tenemos dos carreras, Carlos, tenemos enfermería y tenemos derecho. Para toda esa región que, pues si alguien nos escucha por allá, y que sepan que también la UNAM está en Atlisco, que tenemos esta oferta educativa, tenemos como institución educativa, Carlos, tenemos 23 años, 24 años, vamos a hacer este año, 24 años, y bueno, tenemos una experiencia bastante de mucha, de mucho, de muy atrás, este, la incorporación con la UNAM la obtuvimos en el 2008, tenemos mucha relación con la UNAM, y eso nos ha permitido que, bueno, que todos los alumnos estén satisfechos, estén, pues muy contentos de pertenecer a la máxima casa de estudios, y que, este, que sepan que estamos aquí en Puebla, y que estamos muy bien ubicados aquí en Plaza Cristal, atrás, Carlos. Como nos mencionas, este, IDEAUNI tiene tres campus, dos aquí en Puebla y uno en Atlisco. Es correcto, así es. ¿Qué tipo de instalaciones y recursos ofrece la universidad a IDEAUNI, a los estudiantes? Bueno, en la entrada te puedo decir que las instalaciones están hechas, se hicieron de acuerdo a las exigencias de la UNAM, o sea, por ejemplo, los salones son audiovisuales, tenemos laboratorios, laboratorios de, de este, de primer mundo, este, contamos con biblioteca de más de 3.000 tomos, contamos con, este, quirófano, por ejemplo, para enfermería tenemos un quirófano, tenemos prácticamente un hospital-escuela, ¿sí? Eso permite, pues, a los jóvenes, independientemente de tener la teoría, bueno, pues también practican desde el primer año. Contamos con toda la infraestructura porque todo fue hecho de acuerdo a las exigencias de la UNAM. Te pongo el ejemplo de, de la, del Campus II que es fisioterapia. Fisioterapia tiene una alberca para terapias en agua, independientemente de que, bueno, está trabajando a 32 grados centígrados, bueno, pues, este, tiene un laboratorio de mecanoterapia, como su nombre lo dice, tratos mecánicos, este, hidroterapia, electroterapia, entonces, también se trabaja con láser, por ejemplo, ahí con ultrasonido. Entonces, los laboratorios están, de verdad, sumamente completos. En psicología tenemos lo que le llaman la cámara que es él, ¿sí? La cámara que es él que es para que hagan prácticas los jóvenes de psicología. En fin, tenemos, este, tenemos mucha, mucha infraestructura que va de acuerdo a lo que marca la normatividad universitaria. Y, pues, lo único que queremos es que nos conozcan, que vean que, quiénes somos, dónde estamos, qué ofrecemos, independientemente de dejarlos de decirte que la planta docente es autorizada también por la UNAM. O sea, nosotros no podemos decir, bueno, que entre Juanito, que el tepedito, a dar clases. No, simplemente tiene que estar previamente autorizado por la UNAM. Y son las personas que dan clases en esta institución, Carlos. Bueno, como bien, ya platicamos un poco acerca de su programa de estudios. Nos comentan que el programa de estudios es el mismo que la UNAM. Si me podría un poco hablar un poquito más de eso. Sí, claro, con todo gusto. Mira, los programas de estudio, al ser una institución incorporada, exactamente los llevamos a cabo tal cual lo marca la normatividad universitaria. Es decir, si alguien quiere estudiar con nosotros derecho, el mismo plan de estudios que nosotros le vamos a ofrecer, las materias, temas y subtemas, es el mismo que ofrece en Ciudad Universitaria y en México, en la UNAM. Es más, si googlean plan de estudios UNAM derecho, es exactamente el mismo que nosotros tenemos acá. Entonces, ¿eso qué da? Da la garantía, Carlos, de que el alumno va a terminar, de verdad, formado como verdadero profesionista, formado como verdadero abogado en este caso. ¿Por qué? Porque va a estudiar todos los contenidos que si los, como si alguien estuviera estudiando en la UNAM allá. Y es más, el título profesional que es otorgado por la UNAM, que es algo que no te he comentado, tanto el título como la cédula profesional son de la UNAM. El hecho de que el alumno que estudie con nosotros tenga un título de la UNAM es porque el examen profesional lo va a hacer con sinodales de la UNAM. ¿Por qué? Porque la UNAM al otorgar el título tienen que asegurarse que el joven tiene que tener cuenta con todos los conocimientos habidos y por haber toda la práctica y las habilidades para poder ejercer. Entonces, precisamente el examen profesional es llevado a cabo por sinodales de la UNAM. Con esto te puedo decir y garantizar que cualquiera persona que quiera entrar con nosotros va a tener un título de la UNAM que lo va a respaldar. Ok, entonces las personas que salen de IDEAUNI salen ya con un título respaldado por la UNAM. Es correcto, sí, claro, así es. ¿Cómo es la única en Puebla, eh? La única. Es la, la, el campus de aquí de Puebla y el de Clixco, ¿verdad? Es lo mismo. Te voy a repetir, este, aquí en este campus que estamos en este momento, tenemos arquitectura, psicología, enfermería y derecho. En el campus que estamos aquí a 100 metros, que es la facultad de fisioterapia, tenemos esa carrera. Y en Atlixco tenemos derecho y enfermería, este, Carlos. Ok. ¿Existen apoyos a los estudiantes como becas, apoyos económicos? Sí, claro, Ingrid, nos puedes apoyar en comentar sobre becas y demás. Claro, efectivamente, Carlos. Mira, aquí nosotros, como decía el licenciado David Andrade, somos la única universidad en Puebla incorporados a la máxima casa de estudios del país. La número uno a nivel nacional, número treinta y dos a nivel mundial, y de hecho salen como, reitero sus palabras, con título, cédula, ¿sí?, de la UNAM. El plan de estudios es el más actualizado de América Latina y es el mismo de la UNAM. Lo que ven en la UNAM lo ven directamente aquí. Por eso queremos que nos conozcan, Carlos, queremos que tu auditorio, tu público, tu radioescuchas, que somos la UNAM en Puebla. Nos encontramos en la cincuenta y siete poniente trescientos cuatro colonial Cerrito, ¿sí? Ese es el campus uno. Con respecto a las becas, a las promociones que tenemos para tu comunidad, obviamente ahorita tenemos, hay una beca muy especial, Carlos, que es la beca suprema, la beca UNAMSI. Esa beca UNAM, todo alumno inscrito con nosotros tiene derecho a inscribirse. Esa convocatoria sale en el mes de julio, agosto, ¿sí?, se cierra en agosto, y sale emitida los resultados en el mes de octubre. Todo estudiante que se inscriba, que meta su documentación, obviamente, de forma virtual, sin que tenga que mandarla por paquetería a la Ciudad de México, ellos, si salen sorteados, estarían becados, Carlos, al cien por ciento. Tal cual como lo escuchas, ellos, es como si estuvieran estudiando en la universidad pública. ¿Por qué? Porque todas las colegiaturas quedarían congeladas durante toda su licenciatura. Si fuera desde el primer semestre, los cuatro años de la licenciatura, estarían cubiertas sus colegiaturas. Ahora, este es uno de los grandes, grandes beneficios que tienen los estudiantes de cuando se integran aquí con nosotros a esta comunidad de la UNAM Puebla. Otra de las cuestiones es que tenemos convenios con diferentes bachilleratos particulares y oficiales del Estado de Puebla para que ellos no se queden sin estudiar, que puedan sentir un apoyo en la UNAM Puebla. En algunos bachilleratos, sí, Carlos, no pagan inscripción, inscripción cero. Algunos también tenemos convenios para que tengan beca durante toda su licenciatura. Entonces, son muchos los beneficios, son muchas las becas, los apoyos económicos que nosotros ofrecemos a nuestra comunidad estudiantil. Así es. Y bueno, ¿cómo yo puedo inscribirme a IDEAUNI? Mira, sin examen de admisión. Un punto muy importante, Carlos, es que muchos de los estudiantes ahorita, de los aspirantes, que deciden tomar decisiones y hacer exámenes de admisión, con nosotros no necesitan preocuparse por si tengo los puntos, si paso, si tengo el lugar, si no, si me quedo o no me quedo. Lo que con nosotros es sin examen de admisión. Toda la comunidad que desee inscribirse con nosotros no tiene que preocuparse por ese punto. Ahora, después de año y medio, fíjate muy bien, Carlos, después de año y medio de haber estudiado, ya sea cualquiera de nuestras licenciaturas, enfermería, fisioterapia, arquitectura, derecho y psicología, ahí, ¿qué es lo que pasa después de año y medio? El estudiante se puede hacer el traslado a la UNAM. También sin examen de admisión, obviamente se entrevista con el director técnico de la licenciatura, a la cual desea pasar, pero solamente es de enfermería a enfermería, ¿sí? O sea, no se puede a otra licenciatura. Entonces, es un traslado que se hace, repito, después de año y medio. El cual, si su sueño es estudiar en la UNAM, lo puede hacer a través con nosotros, Carlos. Perfecto. Y como, volvemos al tema de la titulación, ¿cómo los estudiantes se pueden titular con Idauni? ¿Es por promedio, por examen, profesional o cómo es? Sí, Carlos, tenemos varias opciones de titulación, pero también depende de la carrera. Pero, por lo general, tenemos el alto nivel académico, que si el alumno durante toda la carrera tiene 9.5 de promedio, se titula automáticamente. Ya no hace ni examen ni tesis ni nada. Solamente los gastos de titulación y el título de 3 a 6 meses ya lo tiene. Esa es la primera. La segunda es por tesis. Hace un trabajo de investigación, se le asigna un asesor, después se presenta el examen profesional sobre el trabajo de investigación que hizo y listo. Se aprueba, obviamente, hasta ahorita todos han aprobado, pues el título llega de 3 a 6 meses. El otro es también, tenemos otro por diplomado. El alumno estudia un diplomado, cuando lo termina, ¿sí? Ya automáticamente se titula. Bueno, el siguiente, Carlos, recuérdame algún otro, aparte de los que acabo de mencionar. Bueno, uno es, obviamente, por alto nivel académico. Sí, el que acabo de decir. Tesis, y también, en este caso, por servicio social. Perdón, examen general de conocimientos. Ese es el que me faltaba, el examen general de conocimientos. Y, este, ¿cuál es la idea, Carlos? La idea es que por aquí el alumno está terminando sus cuatro años de carrera, por ejemplo, en la enfermería, e inmediatamente hace su servicio social y damos la asesoría para que, una de dos, o haga la tesis o haga el examen profesional. Pero el compromiso de la institución es de que por aquí están saliendo y en seis meses estén titulados. Ese es el compromiso de la institución, en todas las carreras. Que sea una titulación rápida, ¿no? Es correcto que sea una titulación rápida, porque déjame decirte que una institución se califica no de acuerdo a sus números de egresados, sino a sus números de titulados. Entonces, la institución IDEA-UNI, la UNAM en Puebla, está comprometida a que por aquí salgan los alumnos y por aquí se estén titulando. ¿Tiene algún porcentaje de IDEA-UNI de cuántos alumnos al año están egresando? Bueno, ¿egresando o titulándose? Titulándose. Titulándose. Yo creo que es un aproximado. De 100 que egresan, yo creo que un 80% se está titulando en menos de seis meses. Y bueno, hace un tiempo estuvimos en un desayuno que nos invitaron. Sí, claro. Y bueno, ahí comentaban mucho sobre alumnos que se iban a trabajar al extranjero. Ah, claro. ¿Qué oportunidades IDEA-UNI tiene para, o qué oportunidades ofrece IDEA-UNI a los interesados para irse a trabajar o incluso a estudiar al extranjero? Bueno, esa es una muy buena pregunta que me haces, Carlos. Fíjate que vamos a hablar en el caso, por ejemplo, de enfermería. En el caso de enfermería, todo mundo sabe que antes de la pandemia era una carrera importante. Pero con esto de la pandemia dejó de verdad una situación que la licenciatura en la enfermería la puso hasta arriba. Yo quisiera pensar que estamos ya casi a un nivel del médico o iguales que un médico de la licenciatura en la enfermería. ¿Por qué? Pues porque vino a detonar, a detonar esta parte, no nada más en México, sino también en el extranjero. Tenemos casos de éxito que se han ido a trabajar a Canadá, a Estados Unidos, y el último, Carlos, hace seis meses se fueron, ya van tres personas, tres licenciados en la enfermería que regresaron hace dos, tres años, y están trabajando en Canadá, imagínate, digo, en Alemania, perdón. Entonces, imagínate este efecto, este caso de éxito que alumnos que se están trabajando en el extranjero, que están yendo, pues la verdad, lo que nos respalda, Carlos, es el título universitario. Es la UNAM, el respaldo que tienen, porque digo, yo no quiero hablar mal de otras universidades, pero, por ejemplo, en Alemania, no conocen a la universidad tal, o la universidad tal, que estén aquí en Puebla, conocen a la UNAM. La UNAM se es reconocida a nivel mundial, imagínate. Entonces, un título universitario, pues les abre las puertas en todo el mundo, no nada más en México, pero con eso te puedo decir que la oferta laboral va a depender mucho del alumno y obviamente del respaldo que tenga, y en este caso tiene todo el respaldo. Perfecto. Sí, claro, esa vez que nos tocó acudir al desayuno, platicaban muchos coordinadores, me parece que eran coordinadores de licenciatura sobre muchos casos que tienen de estudiantes que estuvieron en Idauni, ya ahorita trabajando en el extranjero. ¿Tienen algún convenio o alguna relación con empresas fuera del país? No, no contamos con un convenio con empresas extranjeras, pero pues ha dado la situación de que les han dado trabajo simplemente con el título universitario, se abren las puertas, Carlos. ¿Podría decir que el título universitario es su fuerte de Idauni, que las personas egresadas que obtienen su título, obtienen el título como si fueran, como si hubieran estudiado en la UNAM? Así es, exactamente igual. Perfecto. Título universitario, la estima que no tenemos uno ahorita para enseñárselos a tu público, pero el pergamino dice Universidad Nacional Autónoma de México otorga el título de licenciado en Derecho, en Arquitectura, en Psicología, Enfermería o Fisioterapia. ¿Sí? Entonces, y la cédula profesional que hoy en día es electrónica, pero también en el título, también dice que estudió en la UNAM. Perfecto. ¿Qué oportunidades Idauni entonces nos puede dar al concluir o al ya obtener nuestro título universitario respecto a a a lo laboral? Bueno, referente a lo laboral, hablando de todas las carreras que tenemos, los planes y programas de estudio están hechos para ser teoría y práctica. Lo que pocos planes, es más, y son muy actualizados, te pongo el ejemplo de Derecho, el plan de estudios de Derecho se actualizó en 2019, el de Enfermería en 2017, en fin, son planes de estudio que ya vienen con teoría y práctica a la vez. Entonces, el alumno cuando terminan sus estudios no nada más tiene el conocimiento sino tiene la habilidad, ¿por qué? Porque empezó a practicar desde el primer semestre, entonces tiene todas las habilidades, los conocimientos para poder enfrentar un mercado laboral. Si a eso le agregamos que tiene el respaldo del título de la UNA, pues créeme que nosotros hemos hecho estadísticas y del 100% de egresados que tenemos, el 80% o el 85% de egresados se encuentran trabajando en un área laboral de acuerdo a lo que estudiaron. Y este es un índice muy alto, Carlos, de verdad, es muy alto. Y eso, eso conlleva a que, a que, pues, están asegurando su futuro los jóvenes que estudian con nosotros. Ahora, Carlos, si me permites complementar lo que acaba de mencionar el licenciado David, es que la UNA tiene un enlace empresarial impresionante. Si tú, por ejemplo, buscas una bolsa de trabajo, te sale lo que serían las empresas a nivel nacional e internacional, porque tenemos campo laboral nacional e internacional, ahí lo pueden buscar y sin mayor problema, obviamente, nuestros egresados tanto de cualquiera de las partes de la República, así como nosotros de Puebla, tiene, obviamente, el acceso y la prioridad de tener un empleo a diferencia de las demás universidades. Por ese, esa fuerza de trabajo y ese enlace empresarial, te repito, Carlos, que es a nivel nacional e internacional. Y bueno, como ya bien escucharon, IDEAUNI, una universidad incorporada a la UNAM, sales con título universitario de UNAM, ofrece oportunidades después de haber culminado, tiene muchas oportunidades. ¿Cuándo sería su próximo o cómo pueden las personas acercarse a IDEAUNI, que estén interesadas? Bueno, primero que nada, tendrían que, si pueden venir a visitarnos, la verdad es que eso es lo que queremos, que nos conozcas, que vean nuestras instalaciones, pero bueno, los teléfonos y que vengan e invítalos al desayuno. Claro, efectivamente, están invitados, Carlos, toda la gente que nos está escuchando o viendo en este momento, tenemos un primer desayuno informativo, que es el sábado 16 de marzo a las 10 de la mañana, aquí directamente vienen a las 57, sin costo, obviamente, a las 57 poniente 304, Colonia del Cerrito, vienen para que conozcan, vean todos los beneficios que tiene la UNAM para toda la comunidad estudiantil, ese desayuno, reitero, es gratuito, gratuito para que nos conozcan, están invitados todos, en especial, obviamente, estudiantes que anden buscando, claro, pueden venir acompañados de sus padres, su mamá, papá, para que conozcan nuestra oferta educativa, y también nos pueden, pueden hacer su cita para conocernos, a través del siguiente número, 2228473205, repito, Carlos, 2228473205, recuerden que la UNAM está aquí en Puebla, en las 57 poniente 304, y pueden checar nuestra página, es www.ideauni.edu.mx, repito, www.ideauni.edu.mx, este desayuno que nos mencionan, el desayuno informativo es para una licenciatura en específico, o para todas las licenciaturas en general que ofrece Idauni. Toda la oferta educativa es para que nos conozcan, Carlos. Perfecto, y bueno, antes de culminar, algo que quieran agregar. Efectivamente sí, de hecho, que obviamente nos conozcan, que vean, pueden hacer un recorrido aquí en nuestras instalaciones, que vean que realmente la UNAM les apoya, son muchos los beneficios, tenemos la beca UNAM que te comentaba, tenemos los convenios, y en este caso estamos aperturando más, más apoyo, tenemos también la maestría de Derecho Civil y Familiar, bachillerato no escolarizado también, este Carlos, entonces estamos creciendo afortunadamente, realmente la confianza de la comunidad poblana, eso abre brecha para que siga creciendo la UNAM en Puebla, y lo más importante es que el título y cédula de la UNAM, en verdad, les abre muchísimas puertas, repito, porque somos la número uno a nivel nacional. Perfecto, pues agradecerles a todas las personas que se estuvieron conectando, que dejaron un comentario, y bueno, también agradecerle a IDEAUNI por el tiempo para tomar esta entrevista, espero les haya, sea de mucha ayuda para personas que no, que aún no se deciden por qué estudiar y en dónde estudiar, y es una gran opción, es la UNAM en Puebla, y bueno, ¿algo que quieran agregar? Pues también comentar por último, Carlos, que bueno, tenemos colegiaturas muy accesibles, muy, muy accesibles, de acuerdo a la infraestructura que tenemos, de acuerdo a lo que representamos la UNAM en Puebla, las colegiaturas fluctúan entre los dos mil quinientos y cuatro mil pesos dependiendo de la carrera, entonces también son colegiaturas bastante, bastante justas, y si a eso le agregas que pues bueno, pueden tener descuentos y apoyos y o becas hasta el 100%, pues la verdad eso suena muy atractivo, por eso insisto mucho que vengan, que nos conozcan y que nos comparen con la competencia, Carlos. Claro, espero toda la gente que nos vio el día de hoy pueda acudir a las instalaciones o incluso ir a este desayuno el próximo 16 de marzo, si no me equivoco, en las instalaciones de Idaumi, y bueno, les agradezco. Perdón, Carlos, discúlpame, para poder asistir al desayuno primero tienen que llamarnos, si tienen que registrarte, les explico. Así es, sí, al teléfono, Carlos, que se te mencionaba hace un momento, 22 28 47 32 05, ahí agendan su cita con nosotros para tomarlos en cuenta y reservar su cubierto. Recuerde que este próximo sábado 16 de marzo a las 10 de la mañana, Desayuno Informativo Sin Costo y DEAUNI, la UNAM en Puebla abre sus puertas para todos los estudiantes poblanos. Bueno, les agradezco por este espacio que se dieron para tomar la entrevista y también un saludo para todas las personas que estuvieron comentando en la transmisión de hoy. ¿Algo más que quieran agregar? Pues, de momento es todo, Carlos, y mil gracias por tu espacio que nos has dado el día de hoy. Gracias a ustedes y bueno, nos vemos en una próxima transmisión de Éxito Radio. Saludos. Muchas gracias. Gracias.